Hola, buen día, soy Marisol Hernández. Me gustaría hablarles un poco de lo mucho que me emocioné cuando supe que aquí en Madalajara iba a estar en Master 1000. Inmediatamente toda mi familia empezamos a buscar boletos y pues fue un torneo en el que realmente nos sentimos muy emocionados, los partidos fueron muy buenos y nos gustaría que así como ese torneo se repita y podamos tener esa cercanía con los jugadores profesionales para que tanto nosotros como las generaciones más jóvenes puedan tener ese contacto y emocionarse tanto como nos emocionamos nosotros. Por ejemplo, a mis hijos les gusta mucho el tenis y el saber que vienen las personas que pueden ver en televisión pues es un gran incentivo para que ellos puedan seguir un deporte tal y tal.